Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Un adulto mayor fue asesinado al interior de su vivienda en Chiriguaná, Cesar, al parecer con arma blanca. Esta persona fue encontrada semidesnuda y maniatado. Se trata de Juan Dita, quien habría recibido varios golpes en su rostro y una herida mortal con arma blanca. Habitantes de la Comuna 3 de Vallidupar bloquearon la vía 44, puesto que no soportan los malos olores de los manjoles rebosados a diario. El alcantarillado está rebosado. Hace 15 días le estamos pidiendo la colaboración a Endupar. Y esta es la hora y no han venido a arreglar esos manjoles. Y ese reguero de aguas negras, ese olor tan fétido, está dañando la salud de los niños y de los adultos. Fuera de hecho, para el comercio, malísimo. Esos negocios ya no pueden más con los olores. Necesitamos que de verdad nos arreglen esta situación. Qué tristeza que tengamos que hacer estas marchas para que nos interesen en nosotros. Hacemos una mesa de trabajo en este momento, despejamos la vía y comenzamos primero a darle movilidad a la ciudad. Es lo primero. Y con el mayor de los gustos, allá vamos, los atendemos. Mientras leía la Biblia en su casa, en el municipio de La Paz, Cesar, un miembro de una iglesia cristiana fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias de valor. Rodolfo Quintero, de 67 años, quien era comerciante de queso, recibió un tiro en el tórax cuando forcejeó con uno de los ladrones. En un centro médico de Valledupar permanece Jason Torres, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la vía Los Corazones. Al parecer, la víctima conducía bajo los efectos del alcohol. De acuerdo a los testigos, reside en el corregimiento Río Seco. Camilo Andrés Díaz, hurtado, de 23 años, oriundo de Valledupar, falleció en un accidente de motocicleta en Bogotá. Al tratar de evitar que un habitante de calle le robara. Este hecho ocurrió en la carrera 30 con calle 6 de Bogotá. Según testigos, el habitante de calle se cruzó de la nada en la carretera. El joven, al tratar de esquivarlo, chocó contra la baranda de un puente. Con la presentación de Ana del Castillo, Mr. Blatt, Hélder Dayan y Oscar Gamarra, finalizó con éxito el Festival de la Paletilla en la versión número 49 en el municipio de Becerril. En Chiriguana, un joven falleció en un accidente de motocicleta. Se trata de Randy Zuleta. El siniestro ocurrió a la madrugada de este lunes. Más de 98 mil estudiantes de los 24 municipios no certificados en educación serán beneficiados por el programa de alimentación escolar, el cual fue adjudicado a la gobernación del Cesar. De cuatro impactos con arma de fuego fue asesinado Juan Carlos Rico, de 27 años, en el corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chiriguana, Cesar. El crimen se registró en el barrio Las Delicias. La víctima fue trasladada al hospital de Chiriguana, en donde los galenos confirmaron su deceso. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, canal CNC presenta CNC Noticias. Habitantes de la Comuna 3 de Valledupar bloquearon la vía 44, puesto que no soportan los malos olores de los manjoles rebosados a diario. Ya no podemos más. El alcantarillado está rebosado. Hace 15 días le estamos pidiendo la colaboración a Endupar. Y esta es la hora y no han venido a arreglar esos manjoles. Y ese reguero de aguas negras, ese olor tan fétido, está dañando la salud de los niños y de los adultos. Fuera de eso, para el comercio. Malísimo. Esos negocios ya no pueden más con los olores. Necesitamos que de verdad nos arreglen esta situación. Qué tristeza que tengamos que hacer estas marchas para que nos interesen en nosotros. Nosotros pagamos impuestos, ¿cómo le parece? Hacemos una mesa de trabajo en este momento. Despejamos la vía y comenzamos primero a darle movilidad a la ciudad. Es lo primero. Y con el mayor de los gustos, allá vamos, los atendemos. A mí no me pidieron en ningún momento alguna cita. Tienen que saber que el secretario de gobierno precisamente se encarga de estas cosas. De hacer el enlace con las comunidades también. Acá hay líderes que deben acercarse primero allá. Pero no podemos seguir tomando vías de hecho porque no es la solución. No basta, no basta con solamente la presencia del secretario Felipe Murga. Aquí necesitamos a la cabeza principal, que es el alcalde Medio Castro. Si no está presente él, no nos vamos a mover de aquí, de esta zona como lo hicimos la vez pasada. Si nos toca quedarnos hasta las 7 de la noche, nos quedamos. Pero aquí hay una comunidad que está cansada, que necesita soluciones. A los mototazistas lo están afectando, quitándoles plata. Y no hay trabajo, no hay empleo. Y por eso es que actualmente está la delincuencia así en Valledupar. Bueno, actualmente lo que encontramos es una obstrucción en las redes del sistema de alcantarillado sanitario. Bueno, nos encontramos sondeando todas las redes con el personal técnico de las cuadrillas de mantenimiento de redes. También se tiene programada la limpieza y el sondeo por parte del equipo de presión-succión. Esto con el fin de llevar a cabo el mantenimiento correctivo que permita el normal funcionamiento. Hemos encontrado también muchas conexiones antitécnicas, seguramente fraudulentas, sin cumplir con la debida norma técnica para este tipo de conexiones. Esto lo que ocasiona es precisamente lo que vemos hoy en día aquí, obstrucciones y dificulta el funcionamiento óptimo de las redes de alcantarillado. La mañana del sábado, dos sujetos fueron capturados presuntamente tras cometer un fleteo por el sector del mercado público de Valledupar. Primeras informaciones indican que los sujetos que fueron identificados como Alejandro Martín Arrieta Lacerna y Jefferson Montes Carreño, quienes mediante la modalidad de fleteo le robaron a un ciudadano y huyeron del sitio. Sin embargo, gracias a la rápida reacción de los comerciantes y motociclista, fueron detenidos y posteriormente entregados a las autoridades competentes, no sin antes recibir la respectiva paloterapia. En la audiencia de judicialización de captura, el juzgado segundo penal ambulante de control de garantía les impuso medida de aseguramiento intramural. Sí, ya caballero, ya, pero no vamos a prender la moto porque va a ser peor. No va a solucionar usted nada prendido la moto, caballero. ¿No? ¿Entonces que esa moto ustedes se la devuelven a ellos? ¿La moto la devuelven y siguen robando? La moto la devuelven y siguen robando. Camilo Andrés Díaz, Hurtado, de 23 años, oriundo de Valledupar, falleció en un accidente de motocicleta en Bogotá. Al tratar de evitar que un habitante de calle le robara. El caso se registró en el puente vicular de la carrera 30 con calle 6, localidad Los Mártiris. Un habitante de calle se le atravesó al compañero y lo hizo perder el control de la moto. Al parecer, todo fue para robarle, contó Carlos Suárez, amigo del motociclista. Presuntamente, el habitante de calle está acostumbrado a hacer dicha práctica para robarle a los transeúntes. El motociclista, al perder el control, se estrelló contra la base del puente vehicular y murió en el acto. Mientras decenas de personas, entre ellas su compañero, intentaban auxiliar al joven, el habitante de calle, al ver que estábamos detrás de él, lo que hizo fue botar el celular y lo recogimos y se lo entregamos a la policía, indicó el compañero de la víctima. Conductores aseguran que a diario atracan en el mismo sector, especialmente en la noche. Los ladrones se atraviesan a los vehículos para hacerlos chocar. Piden seguridad. A Camilo Andrés, sus familiares le dieron el último adiós la mañana de este lunes en Valledupar. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado al mediodía de este lunes un hombre en el municipio de Astrea, Cesar. Se trata de Víctor García Ortega, quien se encontraba en el barrio Simón Bolívar de dicha población. Cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta sin mediar palabras, le dispararon hasta acabar con su existencia. Tras ver el cuerpo sin vida tendido boca abajo sobre la polvorienta calle, los homicidas huyeron rápidamente del sitio. Al parecer Víctor García era consumidor de sustancia de estupefaciente. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades pertinentes y llevado a la morgue. Un adulto mayor fue asesinado al interior de su vivienda en Chiriguaná, Cesar, al parecer con arma blanca. Esta persona fue encontrada semidesnuda y maniatado. Se trata de Juan Díaz, de 80 años, quien fue hallado la mañana de este lunes al interior de su vivienda en el barrio La Ciudadela. El adulto mayor, conocido como Juancho, se encontraba sobre las tablas de una cama semidesnudo y maniatados, supuestamente con golpes y herida con arma blanca. De acuerdo a la información preliminar, unos sujetos ingresaron a su residencia aprovechando que Juancho residía solo para hurtarle sus pertenencias. La víctima era un reconocido personaje en el municipio, puesto que se dedicaba a la venta de almohábanas. Los habitantes le exigen al alcalde de dicha población que ofrezca una recompensa para dar con el paradero de los asesinos. La inspección al cuerpo del adulto mayor fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense. En Chiriguaná, un joven falleció en un accidente de motocicleta. El accidente ocurrió la madrugada de este lunes en la carrera 4 con calle 7 de dicha jurisdicción. En el reporte, las autoridades indicaron que Randy Zuleta Tapia, hasta 29 años, transitaba a bordo de una motocicleta cuando impactó con otro vehículo similar, quedando su cuerpo tendido sobre la vía. Randy inmediatamente fue trasladado al Hospital Regional de Chiriguaná, en donde falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado a la morgue. El canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18-D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios De asesorías, consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado Mintic El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7 A-69 La Paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar Estás viendo Canal Un lamentable accidente de tránsito ocurrió la madrugada de este domingo en San Martín Sur del Cesar El siniestro ocurrió exactamente a las 13 y 12 de la madrugada En el lugar, lamentablemente, perdió la vida un motociclista De acuerdo a la Policía Nacional Cuando realizaban labores de patrullaje en el barrio Villa Marcela Fueron informados del accidente Por lo que al llegar al sitio Encuentran el cuerpo de una persona de sexo masculino Identificada como Darío Galvis Lindarte Tendido sobre la calle Al parecer El joven se desplazaba en una motocicleta De placas DEL 51C Cuando presuntamente perdió el control del vehículo Y chocó contra una volqueta que se encontraba estacionada en la vía El comandante de guardia solicitó una ambulancia al hospital local Álvaro Ramírez González Donde manifiestan que una de las ambulancias cumple una remisión La otra se encuentra parqueada Y que el conductor no se encontraba Que esta estaba en su casa durmiendo Explicaron los habitantes A lo anterior Darío Galvis fue trasladado en un carro particular Al centro médico Y en el momento que era ingresado Los galenos de turno Confirmaron que llegó sin signos vitales En un centro médico de Valledupar Permanece Jason Torres Quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito En la vía Los Corazones El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche de este domingo Según la versión de algunas personas que auxiliaron a la víctima El sujeto ignoró una señal de pare e impactó contra el pavimento Además presuntamente conducía en estado de embriaguez El hombre que reside en el corregimiento Río Seco Jurisdicción de Valledupar Fue trasladado a un centro médico de Valledupar En donde permanece bajo pronóstico reservado De cuatro impactos con arma de fuego fue asesinado Juan Carlos Rico De 27 años en el corregimiento Rinconondo Jurisdicción de Chiriguana Cesar Las ráfagas de arma de fuego acabaron con la tranquilidad De los habitantes del corregimiento Rinconondo Jurisdicción de Chiriguana Cesar Eran las 9 y 10 de la noche cuando se registró la escena del crimen Que le costó la vida a Juan Carlos Salas Rico de 27 años Juan Carlos según los testigos se encontraba en la calle 11 con carrera 8 del barrio Las Delicias Cuando al parecer dos sujetos en motocicleta se le acercaron Y sin mediar palabras le dispararon en repetidas oportunidades Salas Rico falleció de un tiro a la altura de la cabeza Uno en la región abdominal Otro en el antebrazo derecho Y uno en el antebrazo izquierdo La inspección al cuerpo del hombre de 27 años fue realizada por el CTI Y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense Se conoció que el hoy fallecido había recibido amenazas Por lo que en un largo tiempo se había ido de la zona Sin embargo esta versión no ha sido confirmada por las autoridades Mientras leía la Biblia en su casa en el municipio de La Paz Cesar Un miembro de una iglesia cristiana fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias de valor El crimen ocurrió la madrugada de este domingo en el barrio 7 de julio en La Paz Cesar Un delincuente ingresó a la vivienda de Rodolfo Quintero de 67 años Y mientras leía la Biblia le propinó un impacto con arma de fuego Según varias versiones El agresor le robó una suma de dinero Producto del diezmo de una iglesia evangélica Donde se congregaba Y luego le disparó en el toras Pese a esta hipótesis Las autoridades indicaron que el homicida Lo atacó sin mediar palabras El sextagenario fue trasladado al hospital Marino Zuleta Donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos Murió cuando era atendido La investigación quedó a cargo de agentes del CTI de la Fiscalía Quienes trasladaron el cadáver a la morgue de dicha localidad Con la presentación de Ana del Castillo Mr. Blatt, Elder Dayan y Oscar Gamarra Finalizó con éxito el Festival de la Paletilla En la versión número 49 En el municipio de Becerril Con una gran noche de conciertos Culminó la versión 49 del Festival Folclórico de la Paletilla Y fiestas patronales de la Virgen de la Candelaria Que se realizaron en Becerril Del 2 al 5 de febrero Carlos William Orozco Hijo de Becerril Ana del Castillo Elder Dayan Mr. Blatt y Oscar Gamarra Fueron los encargados de cerrar con broche de oro La última noche de conciertos del festival Y los encargados de poner a bailar Y cantar a todos los asistentes de la plaza Rosso Machado hasta el amanecer Si usted es pobre y ya se platica Ya le da como rasquillita Y yo creyendo que tenías problemas Y era que me estaba llevando una cachera Porque se ha dado el lujo de hacerte el amor Cuando eras el dueño de mi corazón Eso no se hace No se sustenta mala gente Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Oye mi amor No te enunciames No te emociones Que esto es solo un vacile Durante la tarde del domingo 5 de febrero Se llevó a cabo la gran mudanza folclórica Patrimonio cultural e inmaterial del municipio Donde propios y visitantes Recorrieron casi 5 kilómetros Acompañando con música, alegría y emoción La choza que llegó como de costumbre A la casa indígena A la casa indígena ¡Gracias!